El proceso electoral ha avanzado en forma normal, se conformaron las juntas receptoras del voto, los miembros de las juntas asistieros abrimos, aperturamos el recinto electoral a tiempo y hasta el momento no ha existido ninguna novedad, Fuerza Armada brindamos seguridad en forma integral a este proceso electoral. Diez minutos es el promedio que se está tomando, ha habido una constancia en la asistencia de la población de este sector de la parroquia Don Calderón. Y el proceso estimamos que a las 17 horas se lo pueda finalizar conforme está establecido en el alineamiento emitido y procedamos a dar seguridad para brindar a los que están contando y poder trasladar las urnas al destino final en Montecristi. A las 17 horas se cierran puertas del recinto electoral, se inicia el conteo y una vez terminados los escrutinios procedemos a dar seguridad hasta Montecristi, Ciudad Alfaro, que es el lugar de acopio de todo el material electoral. ¿Y también hay personal de interés? Hay personal militar de Fuerzas Armadas que se encuentran brindando seguridad también a ese sector. Sí, existe la opción del voto asistido, se da seguridad también a uno de los miembros de la Junta Receptora del Voto para que se traslade a este lugar destinado por el Consejo Nacional Electoral. Existen muchos casos, se han brindado esas facilidades para quienes tienen limitaciones de movilidad, quien tiene discapacidades físicas o quienes lo solicitan, se da este apoyo y se brinda esta asistencia. ¿En cuanto a la de Ciudad Alfaro, ustedes también van a permanecer en la Cónsula Electoral? Sí, Fuerzas Armadas permanecerá brindando seguridad para garantizar este proceso electoral conforme a los alineamientos dados por el Gobierno y por nuestros superiores de las Fuerzas Armadas.